bueno pues se fue el altea ya volvemos en el audi está aquí escondido audi audi bueno pues nuevo día vamos a ver qué día es hoy 27 hoy tenemos un cumple verdad que yo no sé si voy ahí porque tengo mucho trabajo he metido el e60 voy a hacerle por lo menos un vídeo a ver si puedo avanzar el capo es un coñazo así por la resina y los tiempos de espera y el lijado lo duro que está pero creo que también voy a empezar con los paneles de las puertas que tengo unos nuevos que compré los del restyling entonces va todo modificado con los hirvas del mío que faltaban algunos paneles tengo que cambiar de la tela porque esté la quiero ponerlo de cuero blanco que yo compra con desagüenos y lo compré hace un año y yo no sé cómo se pone eso no es tuyo no es tuyo nathan soy alguien que se le ha caído una botella de agua así que ese es el plan de hoy y no sé qué más cosita al área de 60 a veces lo podemos echando a andar para poder echarle ya la foto para para la homologación y así porque eso desde que seáis las fotos hasta que os llaman en la itv puede pasar un buen tiempo sé que dejar eso listo pero lo peor es que me llamen rápido y el coche se sin terminar porque ya no despides tú la cita no ellos te llamo y te dicen esta es la cita que hay y tienes que ir en esa cita y ahí está el audi solo con el 360 hoy no hay que sacarlo nadie se nos acabemos del tiro bueno lo voy a lavar aquí no parece que esté sucio pero me ha sido bastante sucio no lo va antes de que lo saqué no se nota listo se ve igual me da la vez de la cámara bueno pues el nuevo día estamos a 29 y lo que habéis visto hasta ahora era del 25 no cojo la cámara encima se me ha perdido la tarjeta de memoria porque yo no sé si tenía vídeo ya no creo que era la de la mía la que se ha perdido no era la de mi la de los coches creo que no había nada dentro menos mal creo que lo he visto en ordenado casi todas las carpetas pero bueno que eso no es la excusa simplemente que tengo que usar esa tarjeta en una cámara o en otra nos vamos la coge mi cámara la meto aquí después tengo un revuelto de vídeo en ordenado que flipas para editar de la casa de reciobros de los coches todo mezclado y encima para colmo estoy tocando por lo menos más de un coche a la vez pues imaginaos con el de la goma, siempre con el de la goma el de la goma es el de los quitados pulverizados antes, es más cómodo sin la goma bueno el plan de ahora es ir a reservar para el cumpleaños de Iker un local y ya está y ya estáis seguramente hoy, bueno hoy, no se vosotros ah, yo que es veterinario ¿ya tiene el de eso? tengo que pedirse los que llamo pero no contesto, se lo han ocupado nada además ya lo tienen que pedir claro, a ver si hay que tomar o que coñazo la ventanita que voy a subir hoy el vídeo de la Altea, no se para vosotros veréis esto hoy o no el último vídeo el final y nada vamos a acabar el año malamente no han salido tantos coches como tenían que salir y le acabo de salir también el bueno el Altea ha medio salido ha salido, realmente pero hartaría por salir el Audi y el León que creía que hubieran salido antes del fin de año pero va a ser como que no pero bueno y esto que a veces tiene potencia, a veces no mira los caballos no, que es muy rápido ¿qué? no está mirando, mirad, tiene una GoPro en la cabeza ¿lo he visto? no lo he visto nunca en un caballo e ir por la zona así que nada ese es el plan de hoy plan a veces un día no parece que va a llover encima esto mañana llovió ha chispeado a las 8 cuando me levanté estaba chispeando y tu madre dice que es úrica y llovió por la noche no tengo ganas de lluvia todavía tengo todo espantanado para lluvia a ver, tampoco tanto porque tengo que meter todas las cosas que no se pueden mojar para dentro tío, fijaros esto, ¿vale? bueno, si no se enfoca bien, pero mirad tengo turbo, tío desde que he salido de la casa, no desde ayer, no antes de ayer, porque ayer no cogí el coche antes de ayer por la noche oscuro está eso, Rocío, hija así cuando te has metido aquí desde ayer por la noche que cogí que ya guarde el coche funcionaba yo digo el turbo, pero realmente no es problema del turbo es que tengo vacío, ¿vale? que tengo vacío y me funciona entonces si tengo vacío de hoy con lo que lo he cogido todo el tiempo tiene me pegué dos días que no me daba nada de potencia ahora sí yo creo ya que es la bomba de vacío pero claro, no sé tengo que o un vacío o algún manguito ya ves que nos queda otra pero vamos que si esto se pega una semana andando no le cambian, eh una semana andando por mí está arreglado solo voy a cambiar cajera puesto uno fuera sí, eso en verdad nos gusta porque si se arreglaba solo no sabes que ha podido ser igual se puede joder cuando menos te lo esperes pero bueno ¿dónde vas para atrás? aquí y yo ¿dónde irá para atrás esto ahora? desde la última vez que lo cogí por la noche tenía potencia y ahora sigo teniendo así que depresor ¿vale? depresor de freno bomba de vacío es lo mismo ¿vale? vale 30,40 euros como mucho no es caro de hecho nuevo no vale tampoco una exageración ciento y pico pero no me había gastado ciento y pico porque a lo mejor ni es eso pero yo creo que sí ya es que no queda otra ya no queda otra o es eso o ya no sé bla, bla, bla así que nada es el plan que ha venido recio a sacar dinero porque tiene que dejar pues un 50 euros de reserva para el local y no creemos que cojan tarjetas a la gente le gusta normal un abrazo que pega y luego ahí me está eso bien eso es que no trabaja la gente te hace 찍ando dale dale duro ahí dale dale duro dale no te pares 31 a ver si esta la cosa corre Neisa, que balique y que hago? mira se va a perder ahí dos veces no una, a ver oye eso es de Altea no es este no te acuerdas que no habría que tener que dar el gatiguillo ese si pero te herramienta abrió llama tu hijo hijo mio ven nos vamos vamos a comprar y que se ha montado ya y de carrozo está abierto y de carrozo está abierto? claro ven Neisa, por este lado y ya está y cena normal no, 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 nada especial abren para la gente que se lo vea las cosas ayer era un caos el Carrefour Neisa, por este lado que te metas? déjalo ahí, ya está vale, adiós ay, ay no, no, no no, no, no yo estoy buscando patas yo voy a alguna vez a comprar alguna de aquí ¿pa que es esa? si compras no sé yo patas de cama yo le pongo una regalita acaba, acaba abajo los encuentro Ah, yo creo que eran redondas Las hay redondas cuadernadas, pero es muy raro Las de nuestra cama son redondas, porque a las casetas son redondas Falta las formas, pompón Píjate, con ellos no quieren fumar Deja de ser tonto, ¿no, Isa? ¡Cañada! ¿Por qué? El I que era tu fa Llevamos patas y llevamos cajas Espérate, que estoy grabando al Nathan en sus pedazos de audio ¡Uh, qué gris se ve el audio ahora, sí! No me gusta tan gris, me gusta más amarrar Está guapo, pero es muy gris ahora Las pueden... sin sol Tío, no vean, mira, ¿sabes lo que es esto? Se me mean los perros todos los días, no los míos ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! Uy, esto topa Ya estábamos con la caja Ya lo habéis visto Es que Ike le ha dado un montón de juguetes al niño ¡Joder! ¡Qué generoso, Ike! Sí, un milagro No me esperaba esos de ti Ha tirado un montón, que eso tampoco me lo esperaba yo Pero bueno Estaban rotos y eran porquerías Sí, es basura, sí Era un juguete que no vale empanar Y ahora me faltaba una caja, porque ya de por sí me faltaba Digo, pues mira, ya está Sería la última, que quedaba del mismo color Bueno, el color ya lo habéis visto, ¿no? Tú lo has grabado ya Sí, ahora sí A mí me encanta el color A mí me gusta el color Con la caja A mí me gusta el tía Y esto sí ¡Oh, eh! Como está la carretera Y eso Así que ya está Llevo la caja Las patas de la cama de Ike Porque es que se estaba hinchando su cama Entró agua No sé si acordaréis cuando entró ¡Para adelante! ¡Dios! ¡Quítale luz! ¡No puedo! Esto no lo ven Ahí ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Mira, Neida! ¡Un R8! ¡Mira, verá cómo pasó una hora! ¡Me agravio! ¡Dale un poquito más de luz! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! Y cuando hemos tenido un caja de condiciones Eso, como os he dicho En caso de herreros, cuchara de palo ¡Qué guapo! ¡Mira, mira, mira! ¡Es lo mismo! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Con la reducción! ¡Pucha, escucha! Ya, todavía no No, ya no A ver hasta dónde va Vamos a dar la vuelta ya a la rotonda de la próxima, ¿no? Pues eso va a ser el mismo recorrido Creo que lo voy a grabar Grábalo yo A ver si acelera Es que es un petón ¿Qué? Bueno Pues como estaba diciendo Que es que me hay que ver ese coche Y cada vez que lo veo graba Tres veces lo he hecho ya Que... Si os acordáis Cuando entró el agua Que se hincho el suelo Todo Pues también se hincho la cama de hique Un poquito La madera de abajo Y ya estaba muy mal, muy mal De haberse hinchado Y... No se la he quitado antes No sé ni por qué Porque... La verdad... Porque tenía las cosas que se metían debajo Entre cama y cama Eso se ha hinchado de antiguamente Cuando no estaba sellado y entraba el agua Y cuando entró el agua ahí Que se hincho el suelo también El suelo no es nuevo, eh Lo anterior Sí, el blanco El blanco que teníamos de madera Ya hemos puesto vinílico Pero que ya no entra agua Pero cuando entró en un pasado Pues se hincho todo Y como tenía entre cama y cama Que la cama de abajo no tenía colchón Metía las cosas, los juguetes del niño Y ya abrió la cocina Pues he usado los muebles de allí Para el cuarto de niño Mientras... Ahorramos lo que sea Para comprar la habitación del niño entera Que los muebles que le he puesto No son ni muebles de cocina Ni son muebles... Son muebles normales Son de Ikea Los puede usar para lo que quiera Pero... Era de una tienda Sí, era de una tienda que cerrar Y por eso los tenemos Pero son muebles normales Que son muebles así, básicos, normales No son... Pero bueno, para guardar los juguetes vale A ver... Que yo no lo... Yo te lo he dicho que yo no se los ponía Pero bueno... ¿Entonces dónde metes los juguetes? Feo porque no con cuerda los colores Y nada... ¿Y dónde metes los juguetes? Ya... Temporalmente lo ponle... Pero ve pensando... Se me ha caído el cojillo... Espérate... Ve pensando... Para un futuro... Eso está un poco oscuro... Tienes que pensar... Que vas a poner para un futuro... Yo ya lo sé... Otro mueble blanco igual... Sí... Para que... Que bonito digo ya... La... Ya te lo he enseñado antes... Las estanterías de cuadrados Con los canastos de mimbre... Te lo he enseñado antes... O de la acera chica... Pero... Y con las tablas de encima... Vamos... Eso lo habrá visto mucha gente en Instagram... Salen esto... Y le ponen una tabla de madera encima... Y ya se compagina el color... ¿Tableros? Sí... Pero eso no es la tabla... Esos tableros... Esos tableros... Estos típicos... Como los que hemos hecho nosotros... La puerta delante... Pero eso viene unos paneles iguales... Eso no... ¿Qué hablas? No sé... Eso no tiene nada que ver... Ah... A la estantería... Le ponen una tabla encima... Del color de madera... No blanca... Te lo he enseñado... ¿Has visto tú lo que me has prestado atención? Sí... Me han enseñado muchas cosas... Pues en el mismo vídeo estaba todo... Claro... El de las tablitas... En ese vídeo estaba todo... También ha puesto la tabla... Yo me he quedado por las tablitas... Pues eso... Pero bueno... Para mí entraba bien... Ya como le he quitado lo de abajo... Pues... Ya... Toca... Sumie con pata... Hasta que haya dinero para un canapé... Toma, lo ha tirado... Y se acabó... Porque quiero poner canapé... Porque para guardar cosas es mucho mejor... Toma... Pregunta del millón... Para los que tenéis coches que suenan... Y que es modificado... Como ese... Eso suena un montón... Vale... Y tengo la ventana cerrada... Aquí nada... Mi ideillo abierto... Y vean cómo sonaba el coche... Yo creo que lo habréis escuchado... No os dicen a los guardias... Porque a mí ya me han dicho alguna vez... ¿Te acuerdas una vez en el colegio? Sí... Íbamos más tranquilitos... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Y tampoco era más tanto... Pero salí un poquito rápido... Pero sobre todo salí... En una marcha corta... Claro... En el 60... Y a las semanas así... Nos preguntaron del escape... Pero eso fue otro... Pues decía... No fue el mismo... Pero ahí se conocen... Entonces se hablan... Pero que sí... Que a mí me han dicho más de una vez... Eso... Esto suena mucho... Esto... En el caso... Y mi BMW no suena ni por asomo... Como el R8 ese... Bueno, aparte que el R8 suena mucho más bonito... Que la gente se pasa por el medio... Y le dan igual... Sí, sí... Eso está quemado... Sí, le voy a subir aquí... Pues baja eso... ¿Cómo hacéis vosotros? Un bypass... Yo voy así... Por este... Poner... Haciendo el ruido que hace ese... Y me paran... Vamos... Y en 5 minutos no paran... ¿La gente cómo está regla ya, tío? ¿Qué son las 6? Porque eran... Salida de paseo antes... Después ya comen... Yo qué sé, tío... No está todo el mundo haciendo las comidas... Las comidas le están hacia 2 o 3... Y el resto se apunta a la cena... Yo antiguamente... Mira, ya está a las 8 o las 9... Ya estaba preparada... Antes, ¿no? Nosotros no vamos a hacer... Nada... Nada de nada... Cena en casa y fuera... Cena normal... Tampoco... Vamos a comer... Tampoco nada especial... Nada, porque esta gente no come nada especial... Pues para mí... Pues para mí... Pues comemos cualquier cosa... Bueno, ahora... Chorizo... Eso sí... Y el pan... Y el pan... Y patata... Y el pan para el chorizo... Sí, el pan aquí... Y por el pan... Así especial que hemos comprado... Bueno, especial... Es que me han tocado el chorizo... Así un poco especial, digo... No me hace nada... Tampoco me gusta salir en festivo... Cosas que no digo... Me dan por culo... Básicamente... Ya lo entenderéis algún día... Son muchas cosas... Cerramos el año muy mal, eh... Pfff... Si yo os pudiera contar todo... Cómo cerramos el año con todos los problemas... Y luego... Os voy a decir... Una cifra aproximada... De todo lo que me han hecho... Vale... Que yo ya no he tocado mucho estos temas... Como habréis escuchado... Y muchos me dicen... Que se solucionó al final... Y digo... No se ha solucionado nada... Vale... De todos los marrones que me han pasado... Por ahí tienes que haber tirado... Eso te ha quemado... Tienes que poner automáticos al final... Ahí está bien... Porque así va la carrera... Para que veáis cómo cierro el año... Vale... Entre todos los marrones que me han pasado... Yo quiero por aquí pasar... Vale... Hay que dar la vuelta... Dame... Ahora está oscuro... Vale... Está bien... Entre todos los marrones que me han causado... Que yo sé exactamente... Las personas que han sido... Ahora son unas... Cuatro... Y media... Vale... Toda familia entre ellos... Sé exactamente quién han sido... Pues... Gracias a esas personas... Entre todos los... Denuncias... Multas... Gastos en abogados... Multas que yo no he pagado aún... Que... Vale... Tarde temprano me va a tocar pagar... Todo lo que yo tengo... Gracias a estas personas... Y lo que me he gastado ya en abogados... Y lo que me queda para gastar... Más o menos... A día de hoy... Que ya os digo... No me lo he gastado... Todo... Sino que tengo mucho... En multas... Cuarenta mil euros... Me han costado a estas personas... Cuarenta mil euros... Más o menos... ¿Qué os parece? Así terminamos nosotros el año... Con cuarenta... Menos cuarenta mil euros... Para que hagan ideas... Ahora toca el año que viene... A ver cómo pagamos todo eso... Para que no nos embarguen... Obviamente... Eso es lo que pasa... ¿Vale? Todavía no está terminado... Las cosas no están cerradas... Se están peleando... Pero... A día de hoy... Sumando... Todos los gastos... ¿Para aquí... ¿Quieres que te metas? Todo lo... Lo que me he gastado... ¿Vale? ¡Guau! Los tíos... Estaba quemado... Está torzado ahí... Ahí está ahí... Todo lo que me he gastado... No solo en abogados... Sino en abogados... Procedimientos legales... Todo... ¿Vale? Y... Los importes que tengo... En multas... Se están peleando... Se están... Debatiendo... Ya sabéis... Haciendo unos cuarenta mil euros... Que yo no me lo he gastado... Porque tampoco los tengo... Así está la cosa... Así cerramos nosotros el año... Pero bueno... Todavía no es seguro... ¿Cuánto he pagado? Eso sí... Hasta que no llegas quick... Es el R8, no... Si te pone a sumar las multas y todo... Sí, pero hasta que no llegas quick... No se sabe todavía cuánto... Para que vosotros veáis... Lo que... Cuatro personas y pico... Os pueden hacer... Pero bueno... Ya que cada uno pague como tenga que pagar... Es lo que nos ha tocado... Por mala suerte... En fin... Así cerramos nosotros el año... Con menos cuarenta mil euros... Aproximadamente... A ver cómo... A ver cómo lo arreglamos... Y ve tampoco... Está mal... A ver cómo lo arreglamos el año siguiente... No es fácil... Será cuarenta mil pavos... Y eso va subiendo... Eso no baja... Y aparte del dinero... También del problema que tenemos... Nosotros... No lo he hablado... Pero nosotros tenemos... Orden de demolición... Y... Y vuelta como estaba... O sea... Nosotros tenemos ya orden... No de un juez... ¿Vale? Pero tenemos orden... De que tenemos que demolerlo todo... Y un plazo de quince días... Eso lo tenemos hace... Cuatro o cinco meses... Pero se va recurriendo... Y se va peleando... Pero vamos que no... Siempre responde lo mismo... Pero... Al momento... Eso es el procedimiento de siempre... Hasta que llegue a juicio... Exactamente... Hay que recurrir... Hasta que llegue un día... No es fácil... Menos cuarenta mil euros... Y que... Tiremos abajo la casa... La casa... Lo de abajo... O sea... Todo... Que dejamos la finca en tierra... Excepto los... 7 metros cuadrados... De casa de piedra... Así acabamos nosotros... Este pedazo de año... Que me han jodido... Pero bien... Lo que me alegra... Es que sé quién es así... Que dije hace mucho tiempo... Que no sabía... Que iba a averiguar... Lo tengo clarísimo... Lo tengo en papel... Vale... Eso es lo único... Que me alegra... Es saber quiénes han sido... Porque son... Personas... ¿A dónde debía que ir? Ya se me ha olvidado... Personas que me... ¿De dónde vas a ir? Ah... No sé... ¿Por el pan a dónde? Yo creo que en la panadería... Algunas vagues esas... Sí... Estaba abierta... Cuando se metieron en el Carrefour... Son gente que... Que me saludaban perfectamente... Hola... ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Hoy quedé... Incluso después de la denuncia... Y me jodió mucho eso... No me lo esperaba... De esa gente... No puedo conseguir... Yo que no... No... Creyendo que conocía a las personas... Pues no... No las conoces... Ya está... Ya no voy a hablar más del tema... Hasta el año que viene... Mañana... No... Ya no voy a hablar más del tema... Hasta que... Desemboque... ¿Vale? Hasta que ya tenga... Ordenes judiciales... Y si el día que todo acabe... Se pueden decir nombres... Y no ha pasado nada... Eso también lo tengo que... Lo tengo que estudiar... Yo lo que me encantaría... Es decir... Nombres y apellidos... De todas las personas... Que me han arruinado... La vida... Literalmente me la han arruinado... O sea... Me han jodido... Todo eh... Vosotros no sabéis muchas cosas... Que es que no puedo decir... Porque está... Como digo... Ya eso se hablará... Con el abuelo... Con todo... Si se puede decir... Se va a decir... Es una bola inmensa... Si no se puede decir... No se dirá... De todas formas... Yo... Todo lo que quiero decir... Tengo pruebas... Que no es que yo creo... Que yo pienso... No... Yo tengo pruebas clarísimas... Muy claras de todo... ¿Vale? Pero no se van a decir de momento... Ya cuando se arregle... Es que las pruebas están ahí... Como que digan que no... Estáis... Estáis... Pero de... De todo y cada uno de los pasos... O sea... Sé quien ha dicho... O sea... Quien me ha mandado... Asuntos sociales... Para que me quiten los niños... A llegar al punto ese... O sea... Yo sé quiénes han sido esas personas... Bueno... Ha sido una la que ha puesto nombre... Pero vamos... Sé quiénes las ha organizado... O sea... Personas... Que viven al lado mía... Y que quieren que me quiten los niños... Es muy fuerte... Es muy fuerte... Yo cada vez que los pienso... Me pongo los pelos de punta... No te vayas a dormir... No te vayas a dormir... En fin... Por lo menos sabemos... Uy... Oscuro otra vez... Sabemos todo... Después de... Nos costó mucho... Nos llevamos como... Ocho o nueve meses... Esperamos... Eso fue como un regalo... Lo que no voy a decir nunca... Es como... Lo descubrí... Porque eso no se puede decir... No... No es que sea ilegal... Sino que no... No lo puedo decir... Como lo descubrí... Pero bueno... Ya que cada uno pague... Con que tenga que pagar... Ahora... Como yo digo... Toda la vida se paga... Para nosotros nos han dado eso... En plan... Toma... Como no habéis hecho nada... Un regalo que os da... Dice... Como no habéis hecho nada... Sí... Pero bueno... Yo no le he hecho daño a nadie... Pero no le he hecho daño a nadie... Ni he molestado a nadie... Pero bueno... ¿Qué? Lo que no ha tocado... Y lo que sigue pasando... Que ya habéis hecho en otro vídeo... Te lo he hecho mal para mí... Sí... Como yo dije... Bueno, si me pillan... Ya está... Pero si me pillan... No soy la única que hace una casa... No soy la única que hace una casa... No soy la única que hace una casa... Cuando yo llegué... Es que no hay fotos, tío... Pudiéramos poner fotos... Estaba... Abandonada... ¿Vale? Por eso la compré... Un precio bastante bueno... La valla se caía... El perro se metía para allá... Se metió más de una vez... El duque... No, el duque no era maya... Y los perros de vecinos... Se venían el mío... ¿Te acuerdas? Me he encontrado por la mañana... Estaba jugando el duque con otro perro... Y dije... Este perro es el duque... ¿Con quién juega? Maya no... Este duque no estaba... No, Maya... Estaba Maya linda... Y duque... Bueno, duque pero el otro... Sí, el otro duque... El antiguo... Menos más que... Que se llevaban bien... Si no, no vea... Cualquiera se mata que hay los perros... Pero... En fin... Estaba todo dejado... Y yo preguntaba... Mira, ¿qué quiero hacer...? He pensado hacer un muro... Pues vale... Pero... Ladrillo amarillo... Venga, vale... Todo lo he pagado yo, eh... Hombre me ha dado un duro... Los muros divisorios... En una parcela... Son algo... Yo tampoco... Yo no pedía nada... Que me meten... Mira... Te importa que haga... Sí... No... Tal... Vale... Siempre lo hemos hablado de esto... Pero bueno... En fin... No me voy a liar tampoco con eso... Ladrillito amarillo... Vale... El doble que el gris... Para que haga una idea... Un muro que me iba a salir 600€... Me ha salido 1200€... Es material... A mí... Pagándolo yo... Vale... Pero bueno... Pero yo como no quería lío ni nada... Que era... Recién llegado... Fiaro que a día de hoy me arrepiento de haber contado esto... Pero ya no me voy... Ya me avisaron... No... Yo quería hacer una casa... Pero no... No me fío... Fiaro como se va a fiar... Como te iba a fiar... Como te iba a fiar... Como te iba a fiar... Pero vamos... Ya me lo podía haber dicho... No... Ellos tampoco sabrían eso... O sea... Que llegarían a ese punto... Eso no lo sabía nadie... En fin... Allí... Como en muchos lados... Las cosas se hacen... Todos se llevan bien... Y punto... Fin de la historia... Todo el mundo se hace sus casas y sus cosas... Ya está... Que lo pillan... Pues lo pillaron... Ahí no hay nada legal... Pero ya por tiempo... Pues no se puede hacer nada... O sea... Es como... Alegal... Pero claro... Cuando uno se le va a las picos... Ya me avisaron... No... Cuidado... Que hay uno... Hay uno... Con un bastón... Un bastón... ¡Ese lo denuncia todo! Me hizo gracia... No he visto ese del bastón... No he hablado nunca con... No... Son de la seguridad... La persona es lo que más... Algo habrán hecho... Visto lo visto... Que lo sepa... Me jode eso... Porque me... Me avisaban... Cuidado con ese... Con ese... Ningún problema... También me avisaron de otro... Que tampoco quiero decir ya... Que no quiero meter más gente... Cuidado con este... Que este... Me llevo perfectamente con este... Los más malos... Son los que menos te esperan... Tienes que tener cuidado... Siempre... Me avisan de que este... Que aquel... Bueno... Uno era esperado... Sí... Pero a ese no... No me dijeron... Nada así me refiero... Que me dijeron... Cuidado con aquel... Sí... Perfectamente... Todo bien... Todo perfecto... Este día de hoy... Todos... Menos con... Dos... El pan tío... ¿Dónde el pan? El marido... Vete allí donde me vivía mi tío... Ostia... Estaba la otra punta... Bueno... Ya voy por el puerto pa'lante... En fin... Al final la tontería se alarga el vídeo... ¿Eh? Estaba hablando desde que ha empezado a grabar... Pues llevamos 16 minutos... No voy a hablar más de este tema... Dios... No voy a hablar más de este tema... Hasta que llegue a... Hasta que salga el juicio... De todo... Osea no es una cosa... Son muchas... Son... Tres o cuatro... No sé... Bueno... De los niños no va a salir ningún juicio... Hasta los perros... Los perros tienen denuncia... Ni ha venido la guardia civil... Me han dicho... No han denuncia los perros igual... Perros están en reglas... Tienen... Sí... Los cuatro... Tienen... Los cuatro vacunas... El día que nos enteramos... Era porque todavía no le he tocado la puna de la rabia... Pero vamos... Fuimos corriendo a ponerla... Sí... Me van diciendo... Mira que están denuncias también esto... Tengo un topo... No podemos llamarlo así... Que me vaya contando la... La basura... Que van echándonos encima... En fin... Nos faltaban las pequeñas... Que no tienen rabia... Porque no sé si le he tocado... En fin... Mira... Pónsenlo igual... Pónsenlo todo... Todo... Pónsenlo todo... Sabe todo... Me dice... Usted es buena... Pero bueno... Yo tengo mis papeles... Como yo digo... Yo no voy diciendo nada... Porque yo no voy hablando de este tema... Pero el que me pregunta... Mikey... Mira... El que me pregunta... Es que se lo doy... Mira... No te tengo que explicar nada... Míralo... Míralo... Esto puede tardar años... Pero puede tardar meses... Pero... Como el día que termine todo... A mí me digan... Si puede decir nombre... Lo voy a decir... El... El... Eso vamos... No me lo callo yo... Ni a que me pague... Este lo conoceréis seguro... El de Preicos Jurídicos... Este dice nombre... Es que a dos por tres de la gente... Bueno... Pero él es abogado y entiende... Exactamente... Pero lo que tenemos que saber... En un futuro exactamente... De que un abogado... Nos informe sobre el tema ese... De cuando ya todo acabe... Decir cómo empezó... Y quién lo empezó... No sé... Hasta qué punto se puede decir... Yo veo... Digo este porque... Tacados por tres con líos... ¿Vale? De hecho ahora mismo... He visto hoy otros líos que tiene... Que están contra los paquetes... No sé qué... En fin... Yo creo que lo conocéis más de uno... El Preicano... El Preico Jurídico... Que lo se llama en Instagram... Y... Tacados por tres con líos... Y... Muchas veces pone nombres... O sea... No se corta... Pero claro... Él sabe cuándo... Cómo... Y por qué... Y puede... Y si no puede... Entonces... El día de mañana... Pues ya miraremos a ver... De qué manera nosotros podemos... Sin que nos perjudique... Esa es la idea... O si nos perjudica... Saber cuánto sería la multa... Y ver si compensa... Porque no me vas diciendo... ¿Para dónde tengo que ir? ¿Tú no sabes llegar? Al puerto iba... Ya... Pero se me ha olvidado... En fin... Ya está... Quedáis 20 minutos... Ya me voy hasta la mano... Vamos a dejar aquí el vídeo... Ya está... Aquí queda el año... Rocío no lo has dado a grabar... Hostia... Te imaginas... Nada... Que ya cerramos el vídeo... Cerramos el año... Nosotros no hemos de nada especial... No hemos salido... Como está la casa... Y ya está... Comeremos una uva... El que quede despierto... El niño no... Hostia... Se ha dormido... ¿En serio? Nathan... Mira... Como se duerma... Ya a lo mejor estoy... Háblale... Háblale... Despierta... Es que no voy a ti... Compra algo ahí... Un torso pan... Nos vemos... Nos vemos ya el año que viene... Tres... 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 Gracias.